Efectivamente he presentado en Consejo de Gobierno un informe con la valoración sobre la ley estatal de vivienda que conocimos en el día de ayer, que sin ninguna duda es un ataque contra la hucha de las familias. Lo acordado por Sánchez y Podemos, pues son medidas que generan miedo, rompen la hucha de las familias y limitan su libertad, pero son también medidas que ahuyentan las inversiones de nuestro país y medidas que han fracasado ya allí donde han sido aplicadas. Por eso, frente al sectarismo ideológico del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada. Como saben, los precios de alquiler en España son, hasta día de hoy, libres y se rigen por el mercado. Pero la política de vivienda del Gobierno de la Nación lo que busca es la confrontación con la propiedad privada y la demonización del sector inmobiliario. Confronta con la propiedad privada porque cuando se propone que el propietario congele el precio del alquiler o que tenga que incrementar el precio del IBI hasta un 150% si no pone en el mercado su vivienda, lo que se está generando es miedo, miedo entre las familias, se sienten desprotegidas y, además, es una medida confiscatoria y un abuso sobre el propietario. Son, sin ninguna duda, medidas que desincentivan el ahorro familiar y esto tiene importantes consecuencias. Hay un mantra en la izquierda que habla de que las viviendas en alquiler están en manos de grandes fondos de inversión. Pero es solo un mantra porque el 90% de las viviendas en alquiler corresponden a pequeños propietarios, familias que han estado ahorrando a lo largo de su vida para tener el día de mañana un complemento a su pensión o incluso que forme parte del grueso más importante de sus ingresos.